Esto fue un triunfo, hablamos de un éxito total, no negaré que lo he disfrutado. Aperture Science, hacemos lo que hay que hacer y ya, por el bien de todos menos los que muertos están. No vale la pena lamentarse porque, debes desportarte hasta que no haya pastel, y la ciencia seguirá y armas sutiles crearé para aquellos que viven aún. Estoy enfadada, lo digo con sinceridad. A pesar de que me asesinaste, me hiciste pedazos, y cada una hiciste quemar. Mal arder, Antonio, pero me alegre tanto por ti, estos datos son perfectos, serás genial. Se acabó la plaga, todo a tiempo estará. Me alegre acabar así, porque mucho yo he aprendido sobre aquellos que viven aún. Dejame sola, creo que prefiero estar aquí. Quizás alguien afuera te ayude, tal vez la mesa. Claro que no, ajá, qué mal. Como sea, qué buen pastel, qué delicioso sabor. Porque sigo hablando cuando hay trabajo aún. Y de locas sí me alegro de no ser. Tú experimentas qué hacer, investigación también en aquellos que viven aún. Viva aún, créeme claro que estoy. Viva aún, haciendo ciencia y estoy. Viva aún, me siento plena y estoy. Viva aún, mientras tú mueres yo estoy. Viva aún, estarás muerta y yo. Viva aún, viva aún, viva aún. Viva aún, viva aún, viva aún. Gracias por ver el video